Más de 400 menores han sido víctimas de abuso sexual, vean ustedes, en Paraguay. Vayan tomando en cuenta nuestras invitadas, distinguidísimas invitadas, entre las que destaco, ya lo hice, en la persona de Margarita Carranco, ella es la secretaria de inclusión del municipio capitalino, la ciudad de Quito, y Paulina Ponce, con nuestra cordial bienvenida, doctora, nos quedamos nosotros un poco sorprendidos, pero en positivo, por el alto nivel de preparación que usted ha tenido en su vida académica y en su vida profesional. Bueno, directora, psicóloga infantil y familiar, en el Hospital de los Valles. Directora Ejecutiva de la Fundación Azulado, de Azul, ¿es cierto? Azulado, nos explicará Paulina, muy hermoso el nombre de la Fundación. Usted es su directora y se han dedicado a la creación de programas para la prevención del maltrato a nivel comunitario. También usted maneja o conduce, o condujo más bien, en la ciudad de Caracas, Venezuela, la Fundación o Escuela Campo Alegre. Coméntenos algo, porque es atractivo el nombre de esta escuela, Campo Alegre. Se ejercitaba facilitación de grupos de apoyo para niños con dificultades de socialización. ¿Cuántas ramas y cuántos complejos problemas y emocionales ustedes tienen que manejar? Asesoría a padres, asesoría a profesores para manejo de estudiantes. Lindo campo de Campo Alegre, precisamente. Paulina, luego nos comenta un general. El Colegio Menor San Francisco de Quito fue su primer escenario de preparación académica. Psicóloga de primaria, realizó seguimiento emocional a niños con dificultades. Facilitó a grupos de apoyo, planificó y preparó actividades de prevención. Bueno, allí sí viene lo de Portland, Oregon, facilitadora de grupos de apoyo para niños en duelo. Me ayuda con el nombre de este gran establecimiento educativo. Sí, ese se llama Duggy Center. Exactamente. Exactamente. Y luego, ¿Western? Sí, esa es una universidad. En Portland, en Oregon. Western, ajá. Ya. Ahí usted dictaba o se preparó. Ahí me preparé. En terapia individual y grupal. También usted se ha preparado y es una experta en psicoterapia individual. Y tenemos por acá. Ahora sí. Lo que usted nos pueda decir, porque este servidor es otavaleño y no maneja muy bien el idioma inglés. Entonces, esto está muy largo como para, tal vez tú. Yo también estoy malo. A ver, más bien les cuento. Bueno, gracias, gracias Gonzalo por la invitación. Paulina, bienvenida. Muchas gracias. Si estás en su casa, pero le confieso mi debilidad con el inglés y yo no quiero el pronunciamiento especialmente. Bueno, este es mi currículum y esto ya pasó hace bastante tiempo. Más bien le comento un poco de mi experiencia y lo que hacemos ahora. Yo soy la directora de la Fundación Azulado. La Fundación tiene cuatro años de vida y en este tiempo hemos impactado a más de 11.000 niños con nuestros programas de prevención a nivel escolar. ¿Por qué nos dedicamos a esto? Es un número bastante grande, de lo entender. Sí, sí, estamos muy contentos con el número del que hemos llegado y obviamente este es un granito de arena y nos falta mucho más. Pero si ustedes sientan que los beneficiarios han sido impactados, ¿qué requieren, Paulina Ponce? A ver. ¿Qué requieren rescatar o reivindicar? Bueno, claro, estos 11.000 niños han sido impactados a través de un currículum que manejamos con los maestros. Entonces nosotros entramos a las escuelas y nuestro foco es trabajar con los adultos. La Fundación y en general, bueno, ya se ha probado que para tener cambios en el trato a la niñez hay que trabajar con los adultos y concientizar a los adultos de cuál es la mejor manera de educar. Entonces ingresamos a los colegios durante 12 semanas, capacitamos a los maestros. Los maestros son los que se hacen cargo de nuestros programas y ellos imparten bajo nuestra tutela durante 12 semanas estos programas de prevención. Se llaman de autoprotección. Entonces, con esto de autoprotección no queremos decir que los niños son responsables de prevenir el abuso sexual. Los adultos somos los responsables. Pero si enseñamos a los niños desde pequeños que los niños tienen derecho, que ningún adulto puede toparles de ninguna manera que se sientan incómodos y cuando ellos empiezan a ver estas señales, enseguida van a hablar con una persona confiable y inmediatamente el abuso se corta. Si es que hay un adulto que está atrás y lo hace. Entonces, de esta manera se previene el abuso sexual. El abuso sexual a menores, según la fuente de un conocido periódico, no sé si es el mexicano o es el venezolano, el diario El Universal. Los dos periódicos no pertenecen a la misma empresa, pero tienen el honor de llevar el mismo nombre y son rotativos de gran impacto social. Se considera abuso sexual infantil o abuso sexual a menores a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. El abuso sexual, especialmente el de menores, es un depredador casi siempre incurable en cuya rehabilitación no se puede confiar. ¿Están escuchando? Están escuchando especialmente las personas que abogan por los que ultrajan a los menores dentro de la familia. Y ahí está la madre, la abuela, tal vez manifestando, ya le pasará, es parte de su problema y perdonan. El perdón dentro del hogar, ¿qué significa? Como error, yo diría hasta error científico. Margarita Carranco, bienvenida a la cadena de democracia. Muchas gracias, sí, con mucho dolor. Las últimas noticias nos han impactado. Bueno, la verdad es que el tema del abuso sexual se ha producido desde hace muchísimos años, mucho tiempo. La expresión, la máxima expresión de violencia se produce cuando las niñas son violadas y asesinadas. O sea, llega al extremo de la violencia. Por eso es bien importante identificar que alrededor de este fenómeno está tanto el adultocentrismo como el machismo, porque se tratan por ser niñas. Les sucede por ser niñas. Y entonces, si tienes dos poderes encima, la niña es la más desprotegida. Por eso lo que dice Paulina, todo el tema que se puede hacer, tanto en los núcleos familiares como en los núcleos, digamos, educativos y en los núcleos comunitarios, para prevenir el abuso, para identificar cuando un niño está en silencio o cuando un niño, porque hay dos características, yo soy terapeuta también, hay dos características por las cuales identificas que algo pasa con el niño. O el silencio absoluto o la hiperactividad y la violencia permanente del niño. De tal manera, algo le pasa. Esto no es normal. Y entonces tenemos que investigar. Yo creo que en el sistema educativo... Pero perdóname, ¿cuáles son las primeras señales, aunque seamos repetitivos? La tristeza, el silencio, el miedo, hay mucho, mucho miedo alrededor, porque el niño es amenazado por este adulto, quien abusó, que por lo general, aquí tengo estadísticas, según la policía y la DINAPEN y la Fiscalía, 867 delitos por violación se registran, 818 abuso sexual, 208 acoso sexual. El 98% de las agresiones se dan dentro del ámbito familiar, de gente conocida. O sea, es lo más inaudito, porque el control tú puedes cuando hay extraños, tú puedes ya un poco como identificar, hay menos miedo porque es un extraño, pero si es el papá, si es el hermano, si es el abuelo, para la niña, que la mayoría son niñas, sin dejar de lado que también existen niños, es muy duro y es muy complejo y es muy difícil. Por eso, en el tema de la municipalidad, nosotros hemos creado por, digamos, el movimiento de mujeres, después de tener los resultados de la CEDAW, donde tenemos, digamos, calificación roja en los adelantos, en los derechos de las mujeres, estamos hablando ahora del tema de las niñas, la mesa, no, no, en el país, y entonces se creó justamente, por los resultados que se determinaron, se creó la mesa contra la violencia hacia las mujeres, y cuando hablo de mujeres, no hablo solamente de las mujeres adultas, estoy hablando también de las mujeres abuelas, estoy hablando de las mujeres jóvenes, adolescentes y las mujeres niñas, que son las más vulnerables. Entonces, esta mesa está construyendo política pública a nivel del distrito, para mejorar las condiciones de prevención, protección, atención, reparación de derechos, y finalmente sanción a quienes cometieron el delito. Este rato, el Consejo de Protección de Derechos, el Consejo de Niñez, que está, el CONPINA, en transición hacia el Consejo de Protección de Derechos, está haciendo la vigilancia de la niña que fue violada y asesinada en Pongasí, para que no se quede en la impunidad, porque muchas veces estos casos se quedan en la impunidad por el silencio de la familia, de los adultos, del padre, de la madre. Hay relaciones de poder, la madre se queda en silencio por una relación de poder, también porque se produce violencia contra ella. Es decir, la abuela se queda en silencio. Es todo un silencio, y hay una campaña que la vamos a trabajar, ahí estábamos hablando con Pablo, esto pasa porque callamos, porque callamos. Esa campaña de porque callamos va a ir todo este proceso trabajando para la sensibilización y unirnos con todas las organizaciones de la sociedad civil. Paulina, te invito, vamos a convocar a una reunión a todos los expertos para ver por qué nosotros, si aisladamente hacemos nuestro pedacito magnífico como el que yo conozco, ¿qué haces tú, Paulina? Si nos unimos todos, vamos a hacer una cosa mucho más macro. Entonces, la mesa contra la violencia va a tener un capítulo específico por el tema de por ser niñas, y decirte que estamos trabajando ya para la creación de la Junta de Protección de Derechos, porque existen dos juntas de protección de derechos, y las juntas de protección de derechos también registran alrededor de 2.000, de lo que tengo aquí registrado, tenemos un registro, acá está, un registro de 2.155 denuncias de delitos sexuales, hay 6.934 medidas de protección, porque las juntas de protección son juntas de tipo administrativo, no son judiciales, lo que hacen es proteger inmediatamente al niño que es abusado, a la niña que es abusada sexualmente, o niño también, y tenemos por crear una en el norte, porque tenemos en el centro, perdón, tenemos centro-norte, y vamos a crear en el hoy al faro la tercera junta de protección, de tal manera de poder cubrir. Si quisiéramos tener nueve juntas, una al lado de cada una de las administraciones zonales, esa es la tendencia, pero la junta de protección es la primera instancia donde presentas la denuncia, ya por sospecha, ya porque está pasando algo, inmediatamente lo que se hace es proteger a la niña del ámbito familiar, alejándole de la persona que está cometiendo este delito, o alejándole del maestro, porque el tema de delitos sexuales también hay mucho, mucho dentro del sistema educativo, y entonces los niños y las niñas, especialmente las niñas que tienen una doble vulnerabilidad por el machismo y el adultocentrismo, tenemos que protegerlas. Es una obligación del Estado Nacional, del Estado local, provincial y parroquial, proteger a las niñas que están en circunstancias de vulnerabilidad. Inclusive de algunos maestros, yo aspiro a que no sea mencionado también el cura de la parroquia. Eso ocurre frecuentemente, por lo menos en provincias. Pero, ¿por qué consideran ustedes que es un depredador, Paulina, el abusador sexual? Bueno, las cifras de abuso sexual en el Ecuador son altísimas, y no creo que se pueda hablar solamente de un depredador sexual, porque al hablar de ese tema creo que todos nos imaginamos un monstruo que va a ser distinguido a simple vista. Lo más preocupante de esto es que el depredador sexual está metido dentro de los hogares, es una persona cercana a la familia. Y es incurable. ¿O es discutible ese punto? Yo creo que es discutible ese punto. Muchos de los depredadores sexuales o muchos de los más bien abusadores sexuales han tenido ellos su propia historia de abuso. Y esto obviamente no justifica que se lo repita, ¿no? Pero ellos no han sido curados, no han tenido un tratamiento. Entonces este tema se repite y muchas veces como que sigue pasando de generación en generación. Obviamente hay que proteger al niño, no se le puede dejar en el mismo hogar de una manera cercana con una persona que lo está abusando. Es la función de los adultos que viven con él y que lo cuidan, el protegerlo y ayudarlo quitándole, sacándole de esta situación. Lo cual es un tema que pasa lastimosamente pocas veces porque hay, como dice Margarita, un tema de silencio. De complicidad, de miedo. Entonces la gran mayoría de veces el niño no cuenta que es abusado sexualmente. Y lo más triste es que solamente el 15% de las personas que han sido abusadas llegan a contarlo alguna vez en su vida, en su historia. Y cargan con este secreto, con este trauma por toda la vida. Entonces el momento en que enseñamos a un niño en que estos secretos se deben decir, en que estos secretos que duelen se deben hablar con una persona confiable, este niño se quita una mochila de sufrimiento de su espalda y si es que el adulto le cree, que es un punto bien importante, porque no muchas veces le cree, le cree y le apoya, entonces ahí empieza un proceso de cura para el niño, porque se siente apoyado, se siente querido, se siente protegido y se lo va a alejar de una situación que si es que no tiene esta secuencia, se repite y puede repetirse por años. El depredador casi siempre ha sido abusado también. Sí, yo quiero manifestar que en la mitad de mi formación, tanto en el tema de constelaciones familiares, Raquirán, especialmente en constelación familiar, sobre el tema sistémico, viene algo del pasado. Es decir, que puede prevenirse de tal manera de que cortemos esa historia de vida del pasado porque se vuelve a repetir. Este depredador, este hombre que hace este hecho... Este abusador. Este abusador que hace este hecho que nos conmueve a la ciudadanía, tiene un pasado que no fue sanado. Sistémicamente, el momento en que se protege a la niña que es víctima de esto y se le atiende, inclusive sistémicamente, porque hay un pasado que algo pasó con la abuela, con la tatarabuela, con alguien en la familia, que se repite la historia en esta niña, pero también este hombre, este abusador, se repite una historia que si no se hace una sanación, al margen, repito, porque a veces se puede confundir, al margen de la justicia, este hombre tiene también esta posibilidad y esa necesidad de sanar ese pasado de tal manera porque va a repetir y va a repetir. Mientras nosotros le atendemos a la niña que ha sido abusada sexualmente, este hombre va a repetir y va a terminar matando. Me suena de quite. Y puede llegar a... Claro, es que hay un elemento psicológico, sistémico que provoca en él una reacción que no la va a parar nunca mientras no hay una sanación de aquí hacia atrás. El momento en que hay una sanación de la persona que tiene esa problemática hacia atrás, el futuro, porque de lo contrario, este hombre tiene hijos y esos hijos pueden repetir la historia. Entonces, sistémicamente es posible porque llegas a la causa y no al efecto de esta violación y de este abuso sexual, por lo tanto, puede salirse de esta problemática y puede ayudar muchísimo a que no solamente tengamos la protección a la niña víctima, sino también la sanación de estos dos elementos, de estos dos personas, de la niña y esta persona que está siendo abusada. Por lo tanto, yo sí creo, antes que no tenía esta formación, la única herramienta y por supuesto el abusador, el violador, tiene que seguir el sistema judicial penal para que tenga la sanción correspondiente, pero eso no quita la posibilidad de una sanación para evitar que se repitan las historias y no solamente la historia de este hombre, pues este hombre, por ejemplo, el que mató ya llega a la cárcel y tendrá años de prisión, pero si no hay una sanación, los hijos pueden repetir historias que no son suyas y esa carga la tienen que descargar en algún momento. Yo creería que hay que trabajar mucho con los terapeutas, los psicólogos, esta visión sistémica que es la única que nos puede ayudar a salir de este entrampamiento porque si no se multiplicará y lo mismo pasa con el tema de violencia. En el tema de violencia nosotros hemos cambiado nuestra mirada y los centros de equidad y justicia, especialmente en las tres manuelas, estamos reforzando la atención en el caso de las mujeres en situación de violencia. la mujer, el agresor y los niños. Son tres actores fundamentales a los que darles atención terapéutica al margen, insisto, de que si hay un delito o una contravención tienen que seguir el sistema judicial por su lado. Pero desde el punto de vista humanista todos necesitan ayuda para poder salir de este entrampamiento porque si no las historias, Gonzalito, se repiten. Se repiten. ¿Qué tragedia? Es una tragedia social que va en aumento. ¿Y por qué? O siempre tuvo más o menos... Mire usted lo que dice aquí. En su mayoría los abusadores son varones entre 80 y 95% de los casos. Yo pensaba que eran de edad. 80 y 95% de los casos. Son heterosexuales que utilizan la confianza y la familiaridad, el engaño y la sorpresa como estrategias más frecuentes para someter a la víctima. La misma fuente dice Los abusos a menores de edad serán en todas las clases sociales, ambientes culturales o razas. También en todos los ámbitos sociales, aunque la mayor parte ocurren en los hogares y se presentan habitualmente en forma de tocamientos por parte del padre, los hermanos o el abuelito. No hay un agresor menos culpable ni menos aceptable que otro, pero produce asco que este sea la figura usualmente vista y tenida como la más venerable de la familia, el abuelo. Se repite que los abusos sexuales a menores son más frecuentes en los hogares asignados en los estratos socioeconómicos bajos, en los que la familia extensa se apiña dentro de una casa pequeña y los adultos duermen revueltos con los menores. Pero también hay abuso sexual contra niños ricos, porque en esos estratos los violadores también se dan sus mañas y los escenarios lujosos también se prestan a qué casos que conozca o recuerde Paulina para ejemplificar ante la comunidad que nos escucha. Doctora Ponce. Sí, el maltrato y el abuso sexual no tienen clase social y en el país los índices son altos en los dos estratos. ocurren de igual manera porque la patología vive en las personas sin importar cuál sea el estrato social. Yo he tratado casos en ambos estratos, el sufrimiento es obviamente el mismo y la prevención se la debe hacer de la misma manera. Este tema del abuso sexual no se lo habla tampoco en estratos económicos más pudientes. Es un tema al cual obviamente los padres tenemos mucho miedo y al tener miedo de que suceda también tenemos miedo de hablarlo. Pero lo irónico es que la única manera de prevenir el abuso sexual es hablándolo desde la casa. iniciando con una educación sexual apropiada, clara y que denote afecto. Cuando los niños conocen que nadie tiene el derecho de toparles, que nadie tiene el derecho de acercarse a ellos de una manera seductora ni regalándoles cosas ni amenazándoles, los niños empiezan a ser conscientes y a tener alarmas acerca de los comportamientos inadecuados que vienen de los adultos. Cuando esto sucede, ellos pueden hablar con una persona cercana y yo insisto en esto porque creo que es bien importante que los padres de familia entiendan que ellos son los principales protectores de sus hijos y que la protección empieza por la educación y si necesitamos nosotros como padres educarnos es importante hacerlo. Busquemos ayuda, busquemos fuentes, veamos cómo podemos transmitir estos conceptos tan importantes a nuestros hijos para empezar a romper cadenas y empezar a tener una cultura con una mayor salud mental. ¿Cómo aconsejas Margarita que las personas, las madres de familia, incluso las abuelitas estén enfrentando una situación de esa naturaleza comienzan a tomar ciertas precauciones dentro de la familia más o menos ubican en este caso al victimario pero es su hijo es tío de la chica es qué sé yo y entonces no saben qué hacer ¿cuántas madres estarán en esta circunstancia de conocer cómo proyectar lo que están comenzando a encontrar en su propia familia o en el vecindario? y háblanos también del vecindario qué cuidados hay que tener ahora especialmente de la gente que vive aparentemente aparentemente gente normal de ambos sexos pero que viven en soledad o algo por el estilo no en el distrito metropolitano de quito cuando inicia por el tema de la violencia contra las mujeres cuando ya se acerca a los niños que son actores que están en ese ámbito a través del dibujo a través del diálogo y el juego los niños empiezan a expresar ciertos elementos y la madre también se desahoga dentro de esa violencia dice y además abusa de mi hija es decir cuando toma esa posibilidad el primer núcleo como decía Paulina de prevención es el núcleo familiar lo primero que hay que hacer es quitarles el miedo entonces en esta campaña que ayer ya le iniciamos ya queriendo iniciar la construcción sucede cuando callamos con Pablo Corral el secretario de cultura a través del tema este va a pasar que en todos los ámbitos y servicios que tengamos dentro de la municipalidad donde tengamos contacto con las familias necesariamente necesitamos que las mujeres especialmente de la familia y algunos hombres que puede ser hijo que puede ser alguien que está cercano y que no admite lo que está pasando que su padre o su abuelo está cometiendo o su propio hijo cometiendo un delito contra digamos abusando sexualmente de la niña de la hermana o de la hija el empoderamiento y quitarle el miedo a esa madre a esa abuela para no callar y eso nosotros estamos logrando con resultados Paulina quiero contarte que Chile viene trabajando cinco años con el yoga con Kundalini para trabajar el empoderamiento sacar los miedos y subir la autoestima de las mujeres que están en situación de violencia nosotros ya tenemos diez meses con resultados bastante positivos con unos testimonios la semana anterior de mujeres que han transformado su vida el momento en que la mujer recupera su dignidad el momento en que la abuela y la mujer y la hermana mayor recuperan su autoestima y se empoderan dejan de callar y empiezan a hablar porque ya no tienen miedo porque mientras tengan miedo mientras pierdan su dignidad por todo lo que les ha pasado en esta relación de poder de padre a hijo de marido a mujer este es un miedo que se apega y termina en esta posición casi más o menos protegiéndose a sí misma y olvidándose de que hay una niña que está siendo además abusada primero me golpea y también abusa sexualmente mi niña el momento en que abro las manos me empodero y recupero mi dignidad soy capaz de decir basta ya dejo de callar y denuncio en la vecindad es la casa grande tenemos que saber quiénes son los vecinos por eso es bien importante vecinas y vecinos no encerrarnos en la casa y los líderes barriales deben tener actividades sociales culturales deportivas para unir a las familias que viven ahí y saber quién vive quién es el vecino llegó un vecino todo el mundo tiene que estar alerta tampoco hacer cacería de brujas pero saber cuáles son sus sus actuaciones de esas relaciones de amistad cómo se producen mirar mucho cómo mira a las niñas cómo le mira a su hija porque desgraciadamente en esta sociedad machista creemos que todas las mujeres son de nuestra propiedad y podemos hacer con ellas lo que no se nos ocurre con las excepciones de los hombres respetuosos que existen en este momento y que también tienen que ser responsables en el tema de violencia intrafamiliar el 25 de noviembre vamos a trabajar el tema de las responsabilidades de los hombres frente al tema de la violencia que significa quienes yo soy respetuoso yo no violento yo dialogo cómo hago que el resto de hombres hagan lo mismo porque a veces la carga es nuestra nosotros no nos organizamos luchamos por nuestros derechos y los hombres hay hombres que están dispuestos a luchar por los derechos de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad entonces sucede cuando callamos va a ser una campaña que vamos a trabajarla justamente para no callar porque si sucede cuando callamos sucede todo hasta el femicidio y la muerte de una niña abusada sexualmente por un vecino que nadie sabía y que le dimos la confianza y que de repente se llevó a nuestra hija y eso es doloroso no puede volver a pasar esto tiene que mover al sistema educativo al gobierno nacional local provincial parroquial a las ONG a las instituciones públicas y privadas para hacer esta gran campaña de prevenir que ninguna no vuelva a morir una niña en manos de una persona abusadora yo quiero comenzar por nuestro vecino en cuanto a dar a conocer la cantidad de menores que el número que aumenta que aumenta que progresa en negativo se producen agresiones o acoso sexual cada día me refiero a Colombia la fuente es la RCN radio dice cifras oficiales indican que cada día hay 52 denuncias este momento les informo porque estoy viajando constantemente a la capital colombiana este hay una campaña de medios que ha surgido de forma espontánea ante el desespero comunitario el desespero social y una una ola de indignación impresionantemente grande por el tipo de crímenes que han cometido pero son cosas espantosas este mismo momento obviamente la televisión con todo el sensacionalismo del caso también la que se dedica más a la crónica roja y bueno un asunto de esta naturaleza todo el mundo nos convertimos en crónica roja porque esto hay que poner alarmas hacer conocer a toda la gente de que esto está ocurriendo es un crimen en donde se mata a una niña de 7 años y se les extrae y se les entierra en sitios distintos eso ya es un daño que usted tal vez nos pueda nos pueda explicar entonces no es solamente el abuso sexual es el crimen ya el que está este momento ocurriendo en la nación colombiana cifras oficiales indican que cada día hay 52 denuncias ya lo dije entre enero y agosto del 15 fueron denunciados 12.600 casos de abuso sexual en Colombia oíase bien esta cifra 12.612 casos de abuso sexual en Colombia 2.000 más que los reportados durante el año anterior el 2014 lo anterior se traduce en 52 personas abusadas sexualmente al día en el país de acuerdo con medicina legal 8 de cada 10 víctimas son niñas esto del género también es pienso yo para ustedes debe ser importante este año medicina legal ha practicado 13.000 exámenes médicos por presunto delito sexual por cada 6 víctimas mujeres se registró un hombre el mayor número de denuncias tiene que ver con violaciones de niñas entre 10 y 14 años sin embargo los niños son más vulnerables entre los 5 y 9 años los niños los varones los agresores siguen estando dentro de la propia familia en el 40% de los casos y los abusos se cometen principalmente en la vivienda de la víctima bogotá medellín cali barranquilla cartagena son las ciudades donde se registra mayor número de casos septiembre fue el más crítico para la unidad de pediatría del hospital bosa de bogotá debido al incremento de niños abusados sexualmente esto allá aquí el abuso sexual a menores que tenía por acá pero asimismo la cifra en paraguay ya lo dije 400 menores víctimas de abuso sexual en paraguay en el año que estamos transitando y que todavía está a distancia de un trimestre para que concluya ya podemos imaginar que vamos a tener por lo menos 500 menores a 600 menores víctimas del abuso sexual ahora bien este caso antes de que ustedes tengan la bondad de colaborar con este medio de comunicación dejar el miedo a un lado el temor en ocasiones hasta la vergüenza familiar la vergüenza familiar ay es que no como va a creer no yo si no quieren ir ni a la policía no quieren ir a ninguna estamento o entidad de otros ministerios que no necesariamente sean del interior o donde donde tenga la policía sus divisiones especiales para para estos delitos niños deben conocer sus órganos genitales y saber que nadie debe tocarlos esta por ejemplo es una campaña que si la damos fuerza en los medios de comunicación arrojarían resultados fantásticos para por lo menos unas 3 4 generaciones ¿no? desde los pequeñitos hasta los adolescentes porque ya una chica de 15 años que se deje someter de alguna manera y hay otro cuadro ya no es igual que una chica de 10 o 11 o 7 años Dios no quiera Evelyn Jacome del periódico El Comercio Evelyn dice el mejor método de prevención de abusos es llamar a las partes del cuerpo por su nombre no importa atiéndame por favor en casa no importa si el niño o la niña tiene 2 8 o 10 años debe saber que la diferencia que lo que diferencia al hombre y a la mujer es que ellos tienen pene y ellas vagina el desconocimiento y la falta de información son dos de las principales razones por las cuales los abusos sexuales son frecuentes en el país así lo refiere Fabiola Cruz psicóloga infantil ella sostiene que los padres en su afán por proteger a sus hijos los vuelven vulnerables e indefensos solo en el primer semestre del 2015 se recetaron 1951 denuncias respecto a agresiones y abusos de tipo sexual la cifra genera preocupación como evitar que ocurra como prevenir dos educadores consultados coinciden en que lo fundamental es la información clara y sin rodeos que pueden ustedes aportar sobre esto que me parece un indicador bastante bastante interesante y que puede ser aprendido por la mayor parte de los miembros de nuestra comunidad doctora doctora Paulina Ponce creo que lo que vemos ahora en las noticias es nada más como la punta del iceberg de un problema enorme que está latente en nuestra cultura se sabe que entre un 15 y un 20% de los menores y niños y niñas son abusados sexualmente en el país las denuncias comparadas a este número son mínimas y en realidad la minoría de casos son denunciados lo cual es un problema gravísimo lamentablemente el ser humano necesita estas noticias horroríficas y funestas como las que han salido en estos días igual pasó con el niño migrante de Siria solamente cuando vemos estos cuadros trágicos reaccionamos mientras tanto obviamente el dolor de estas familias es terrible hay miles de niños que viven esto diario miles miles en Ecuador 7 de cada 10 niños son maltratados esas son cifras enormes y creo que tenemos que tener conciencia de eso y como adultos como padres como maestros tenemos que responsabilizarnos no hacernos de la vista gorda si como vecinos escuchamos que hay violencia en la casa de al lado tenemos que intervenir el abuso infantil es un problema social no es un problema familiar como pensamos no es un problema puertas adentro es un problema que trae consecuencias gravísimas para todos no solamente para la familia que lo vive porque la violencia se multiplica la violencia se lleva a la calle la violencia se lleva a niveles sociales y nosotros mismos cada uno de nosotros podemos ser víctimas de esta violencia entonces creo que hay que reaccionar más allá de solamente ver estas noticias trágicas creo que hay mucho por hacer en el país creo que tenemos que educar a nuestra población y ese es el principal mensaje de la fundación azul la violencia se puede prevenir se puede educar a las personas para crecer en medios que no son violentos los padres quieren lo mejor para sus hijos quieren educar sin maltrato el tema es que no saben cómo porque si ellos fueron educados de esa manera uno vuelve a repetir lo mismo sin querer es como que se instala el piloto automático y repites lo conocido aunque lo conocido haga daño es un hábito y se lo repite entonces hay que cortar eso y eso se lo corta con la reflexión con la razón con el conocimiento a su lado también se dedica a trabajar con padres de familia en programas en los que se les enseña a los padres diferentes estrategias de educación se habla sobre el desarrollo infantil qué se espera a cada edad cuáles son comportamientos normales qué podemos hacer qué podemos nosotros como padres hacer para evitar el enojo porque el tener una buena relación una relación cercana con el niño le protege no solamente de abusos sexuales sino le protege en la vida porque le hace un individuo más feliz entonces creo que el mensaje tenemos que educarnos tenemos que educar a los niños y como adultos tenemos que intervenir el silencio nos ha llevado a estos casos tan trágicos que hemos visto en estos días llegan a afirmar doctora Margarita Carranco que algo que les ha dado excelentes resultados a a muchas fundaciones que se han dedicado a educar especialmente a los niños sobre estos temas sexuales que de paso les comento los medios de comunicación tienen que andarse con mucho con mucho tino con un cuidado especialísimo porque tampoco las entidades que están inventariando registrando fiscalizando los contenidos de los programas que dedicamos por ejemplo en esta radio a los adolescentes y a los jóvenes en temas sexuales no 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 sean lo que ellos llaman que no no se sobrepasen o algo por el estilo entonces a qué momento uno cree que está sobrepasándose porque dice inclusive el nombre de los órganos que nos distingue entre géneros se lo menciona hay entidades de fiscalización estas que han inventado en la última ley de comunicación que ejercita una tarea primero de recomendaciones de repente o de lo contrario le cargan una buena multa sin saber leer ni escribir cuando lo que estamos nosotros tratando es de descubrir las maneras a cómo llegar con una educación sexual adecuada a los muchachos en el momento en que ellos requieren de la una agencia de la en el momento que el se sostiene de los muchachos en el momento que es que la la es la la de la Gracias. Pero lo fundamental es crear en la casa un ambiente de confianza y amor, donde el niño pueda hablar todo lo que a él inquieta o a él le está ocurriendo. Esto que quede claro, respecto al cuerpo es fundamental para María Emilia Esteves, educadora de la unidad educativa Los Pinos. Entonces, dice la señora, la profesional, se debe tomar en cuenta la edad. Por ejemplo, cuando son pequeños es fundamental el tema de la identidad. ¿Con quién estamos, perdón, compañero? No, no, no estamos en este momento. Entonces, a la doctora Ivonne Balareso. Bueno, otro momentito, señora doctora, no se preocupe. Margarita. A ver, primero, tú mencionaste los medios de comunicación. Es bien importante que los medios de comunicación sepan qué comunicar, cómo comunicar y cuándo comunicar. Y para eso, la barrera que puede tener un medio de comunicación, la familia y la escuela, es, los límites son, con lo que yo diga y con la información que yo le dé, siempre tiene que estar la protección a quien le estoy dando la información. En este caso, a los niños. Toda información que le permita proteger y informar y mejorar su situación está bien. Por lo tanto, sí es necesario que los medios de comunicación tengan una, digamos, una información adecuada para poder transmitir esa información adecuada que permita, del otro lado, tener una respuesta positiva. El lenguaje. El lenguaje, yo creo que tiene que ser directo. El tema del manejo de la sexualidad ha sido un tabú. Un tabú tan grande que nadie lo habla porque esa cosa es más o menos, no, no hay que decirla. Y a veces cometemos el error que creemos que mientras más información tengan los niños y las niñas, sobre todo las niñas, digamos, abrimos la mente para que pueda verse la niña como más despierta y dejar que pasen cosas. Se hicieron un estudio en Cuenca, se cogieron durante una temporada de tres años, la mitad de colegios, de ocho colegios, cuatro tuvieron toda la información abierta, directa, sobre el tema de la sexualidad. Y otros colegios no la tuvieron. Los resultados es que mientras más información adecuada se tenga, menos abuso sexual y embarazo adolescente se produjo. Y mientras menos información, más abuso sexual y más embarazo adolescente. Significa que la familia tiene que recuperar esos principios, esos valores, el respeto al otro, la protección, como decía Paulina, la protección es el primer deber que tienen los padres a sus hijos. La protección es el primer deber que tienen los maestros y las maestras. Y es el primer deber que tienen las autoridades para los niños, niñas y adolescentes de su sector. Por lo tanto, el tema de la recuperación de principios, de valores y respeto es fundamental. Cuando tú decías la indignación, yo digo, el tema de la capacidad de indignación nuestra, hay que pasarla a la acción. Indignación a la acción. De lo contrario, yo me quedo indignado, pero no hago nada. ¿Qué ideas le pongo al barrio? ¿Qué ideas en la familia? ¿Qué ideas en el sistema educativo? Y el otro tema importante es el que en esta campaña de Sucede cuando callamos es justamente dar herramientas a los medios de comunicación, herramientas a la familia y herramientas al sistema educativo de todo este proceso que es bien importante para que no callemos, sino para que de alguna manera digamos y quitemos todos estos miedos que se producen. Una de las cosas que siquiera no quiero dejar de decir es que si no nos preocupamos del después del abuso sexual de estas niñas y estos niños, se queda con una secuela que después de 10 años, 20 años, 30 años, algo pasa, o entró a la droga, o entró a la delincuencia, o entró y haces una investigación psicoterapéutica o psicosocial y dices, fue abusada sexualmente. O fue abusada sexualmente. Casi siempre pasa eso. Entonces, no esperemos que llegue a ser adulto y se pierda una vida o una generación de adolescentes por no informar, por no trabajar el tema de política pública que tiene que trabajarse. Perdemos generaciones enteras porque no tuvimos la precaución de decirnos, como en esta mesa, ya, nos unimos, Paulina, y nos unimos del municipio, y nos unimos con todas las organizaciones, y trabajamos esta campaña, sucede cuando callamos, para que no vuelva a suceder lo que está, esto. Y otra cosa que... De la indignación a la acción. De la indignación a la acción. Y una cosa que yo te quiero decir. Los adultos hemos perdido la capacidad de escuchar. Los niños muchas veces ya están así como con ganas de hablar, y la mamá está ocupada, el papá está ocupado, llegaron la tarde, llegaron cansados, el niño se quedó dormido. ¡Démonos tiempo! Porque no se trata de estar todo el día en la casa, sino la calidad del tiempo que tengamos, el momento en que veamos a nuestro niño, por Dios, observemos, y abramos nuestra mente, dejemos de hablar, pasemos a escuchar. Hagamos que dibuje, que dibuje a la familia, cuando ya la familia dibuja, el dibujo, Paulina, vos que eres psicóloga, yo terapeuta, el dibujo es la mejor expresión del silencio de un niño. ¿Ves dónde lo dibuja el padre? ¿Lejos, cerca? ¿Lo pone con miedo? ¿Lo pone de un color oscuro? ¿A la mamá cómo la pone al hermano? Entonces, algo está pasando, el silencio, el dibujo. Hay varias formas de llegar al niño, de saber qué es lo que le está sucediendo. Por lo tanto, padres, madres de familia, y maestros y maestras, démonos tiempo de dejar a un lado la matemática, de dejar a un lado el lenguaje, de dejar a un lado el trabajo, el cansancio, padres y madres de familia, y abramos nuestra capacidad de escucha, miremos un poco más con atención a nuestros niños chiquitos especialmente, por eso la edad tiene mucho que ver, cómo te abres a una edad, cómo te abres, cómo juegas, el títere es parte, etc. De tal manera que nosotros, y nosotras, fijemos un poco más de atención, abramos nuestra capacidad de escucha, y podemos prevenir el abuso sexual y la muerte de una niña. Si tuviéramos más tiempo de estar detrás del amor infinito que nos produce nuestros hijos, ¿cuál es la mejor expresión de amor a nuestros hijos? De amor a nuestros alumnos, escuchándolos, atendiéndolos, y construyendo su proyecto de vida limpio, lleno de amor, y limpio de abuso, limpio de violencia. Vamos a un espacio de inquietudes sociales, las líneas 25, 23, 290, 25, 59, 555. Me lo van diciendo sin anotaciones, 25, 23, 290, 25, 59, 555. Cuéntenos, ¿qué ve usted en el vecindario? ¿Qué ve en la familia? ¿Cuál es la experiencia que tuvieron o que usted llegó a conocer? O la indignación que le ha provocado determinado insuceso que ha ocurrido en el vecindario o en la propia familia. Coméntenos por qué son estas sabias lecciones, para ver cómo les ayudamos a reaccionar con la cantidad de profesionales, terapeutas, psicólogas, que tienen la bondad de estar coparticipando de este programa. Nuestras líneas están a la orden de ustedes, 25, 23, 290, 25, 59, 555. Tenemos ya por allí una llamada. Hay muchas personas que dicen, no, vayan a creer que lo que ocurre está aconteciendo en mi familia. ¿Qué pueden haber como temores? Por favor, pero es... ¿Perdón? Yolanda, bienvenida. Gracias, gracias, don Gonzalo. Y yo quiero dar mi opinión como madre y como abuela. Bendito Dios, en mi entorno no ha sucedido lo que están ustedes manifestando y que nosotros estamos angustiadas. Yolanda, bájale un poquito el volumen de tus receptores, si eres tan amable. Yolanda, bájale un poquito más. Y para las personas que nos vayan a llamar, no levanten el volumen. Ya, ok, ahí creo que estamos bien. Ahí estamos bien. Pero lo que yo sí quiero decirles es que estas acciones que están tomando ustedes, que estas sugerencias que están haciendo para los padres, madres de familia, inclusive abuelos, me parece excelente. Porque tiene uno que despertar a los hijos, tiene uno que despertar a los abuelos y que deje de ser ya un trauma y que se hable con franqueza. Que se hable con franqueza y se diga las cosas por su nombre. Esa es la única manera como nuestros hijos y nuestros nietos podrán estar precavidos y sabrán defenderse. Gracias. Margalena, tú tienes la palabra. Sí, buenos días. Yo estoy muy feliz porque realmente tuve la oportunidad de hablar en esta radio que es del pueblo. Soy maestra de un colegio. Realmente a mí, como experiencia, es muy dolorosa. Que existen muchos casos en los colegios fiscales, en los colegios particulares. Entonces, y en primer lugar, no tenemos ayuda de los padres de familia. Segundo, uno se ha comunicado, se ha informado a las autoridades competentes, en este caso del distrito, antes del Ministerio de Educación. Y, como maestra, no he recibido ayuda. Entonces, yo les felicito a las personas que están interviniendo, pero que no se queden palabras, sino que se hagan en hechos. Y tú, de alguna manera, contribuiste con un testimonio que te constó, no sé en qué escenario, y nadie te dio, digamos, la atención que tú aguardabas y que era indispensable que se den. Si has ido en el establecimiento donde trabajas, sería muy lamentable. ¿Nos puedes aclarar esto? En primer lugar, en este momento, tengo casos de un chico violado. Está en noveno, perdí el año, se le ha tratado de ayudar con los padres. No tengo apoyo de los padres. Los padres, además, de que no le ayudan a salir, le he hecho, llévele a un psicólogo, a llevarle a otra parte. El chico está agresivo. Pero más bien me han dicho ahorita, no quiero saber nada de ella. Le he mandado a partes en donde él puede tener estas terapias, pero no recurren los padres. Entonces, ese es un caso palpable. Otro caso palpable de mi colegio, realmente de un maestro, que todos los años lo ha hecho, se cayó alguna prueba tan eficiente en una de las chicas del colegio hace un año. Pasó un año, se mandó al distrito, y a eso se prescribió. Más bien la rectora está con juicio por haber difamado. Pero si tienen un video, entonces esas cosas duelen. Esas cosas le tienen amarrada al maestro. ¿Cómo es eso que se dice que todos vayan al distrito? No. Hay alumnos que han querido abusar. A mí me ha constado. He mandado al distrito. Y que mandan 10 días de separación al colegio, pero no hay una terapia en que nos ayuden. Lo mismo pasa con la droga. La droga ahora se ha expandido a nivel general de los colegios públicos. Esta cosa de los colegios mixtos, no es que uno se esté en contra, pero, por ejemplo, mi colegio era únicamente de mujeres. Ahora vaya a ver, no les importa a los chicos estarse besándose en cualquier edad, en las aulas y todo, y nos tienen amenazados. ¿Cómo le digo? Pues, amenazados. Menzos con este código de la ley de la niñez y de la adolescencia. Vienen los policías, no es que nosotros tampoco podemos hacer nada. Ustedes cuidados con las requisas. Ustedes cuidados, porque ustedes van a salir mal parados. Entonces, hay leyes que realmente nos han quitado ese derecho al maestro a ayudar a la formación. Da miedo ahora hablar a un estudiante. ¿Por qué? Porque enseguida nos amenazan los padres de familia, nos vamos a denunciarles en el distrito, nos vamos a... Entonces, el profesor, el maestro actualmente, no puede hacer nada. Y creo que la misma experiencia que yo estoy pasando, están pasando muchos maestros a nivel nacional. Entonces, yo sí, ahora por eso le dije al inicio, me da felicidad que a través de esta emisora yo pueda expresarme y de muchas otras cosas quisiera expresarme. Porque ahora el colegio no cuenta ni siquiera con un papel, ni siquiera con una impresora. Tenemos que nosotros poner de nuestro bolsillo para poder hacer los oficios al distrito y todo. Entonces, eso yo le agradezco muchísimo. Le felicito a usted, que Dios le bendiga mucho, porque es una de las personas que nos defiende mucho al pueblo. Muchas gracias por su contribución y también su verdad ha sido ubicada en el sitio que debe ser ubicada. Las autoridades tienen este momento la palabra, pero cuando decimos eso, todo el mundo se agacha, se esconde, nos refleja temor frente a los derechos. Esto, esto de los derechos ha sido tergiversado, pero en fin, Margarita, me parece que ahí tienes la palabra, pero en todo caso, Rosario está desde hace algún momento esperándonos. Buenos días, Rosario. Sí, buenos días, gracias Gonzalo. Realmente, primero, felicitar por este programa que ustedes están haciendo que permitan que una situación tan grave como es la del abuso sexual a niños y niñas y adolescentes sea público, se pueda debatir así libremente, se pueda oír criterios. Yo quería sugerirles a Margarita, especialmente a la otra compañera que está ahí, Paulina, que nos digan muy detalladamente a dónde las madres de familia pueden ir o los padres de familia pueden ir, qué proceso deben seguir, porque habemos, o hay seguramente, muchas personas, muchas mujeres que están oyendo el programa y que no saben qué hacer. Entonces, de una manera muy simple, muy sencilla, denos direcciones, denos teléfonos donde uno pueda recurrir para precisamente presentar estos casos que son, no uno, son muchísimos, muchísimos, desgraciadamente todavía en nuestra sociedad. Muy bien. Y yo quiero decir solo una cosita más, concuerdo mucho con la profesora que habló hace un momentito, pero definitivamente creo que la educación mixta es una de las estrategias que tenemos para formar niñas y niños en igualdad de condiciones, viéndose como compañeros, como compañeras y no lo que sucedía antes cuando uno salía de un colegio femenino o de un colegio masculino exclusivos que se ve al otro o a la otra como pareja sexual. Y entonces es importante más bien fortalecer la educación mixta para que nos formemos en condiciones de igualdad y de equidad hombres y mujeres. Margarita Carranco y Paulina también. Ya, a ver, la última que habló es la Charito Utreras, mi antecesora cuando fue presidenta de la Comisión de Género, Charito, tú eres una luchadora igual que vienes trabajando en esto, hay que juntarnos para eso. Quiero decir a propósito de la palabra sucede cuando callamos, nació en la campaña que Carolina Báez, nuestra reina de Quito, se juntó con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Inclusión Social en una muestra fotográfica sobre el tema de violencia. Esta frase la estamos acuñando para una campaña mayor que no solamente tiene que ver con violencia interfamiliar sino con este caso también con otro tipo de sucede cuando callamos. ¿Y por qué empiezo por esto? Porque sucede cuando no callamos. Esta maestra acaba de decirnos un montón de cosas que sucede cuando no callamos. puso el medio de comunicación abierto para decir esto está pasando y lo sabemos lo que usted está diciendo. Sabemos que eso está pasando. Es cierto. Una de las cosas yo soy maestra de profesión. Les quiero decir los maestros tenemos que saber que las generaciones actuales que han llegado a nuestros colegios ya no son las mismas de antes. Los mecanismos que los maestros utilizaban antes ya no son los mismos de ahora. Por lo tanto los maestros tenemos que prepararnos para recibir las nuevas generaciones totalmente globalizadas y trabajar el tema de la formación de principios y valores y no solamente derechos sino también responsabilidades. Los maestros tienen derechos y responsabilidades y los alumnos tienen derechos y responsabilidades. La coeducación es un avance no retrocedamos en pensar de que es un error la coeducación. Lo que pasa es que la mentalidad de los jóvenes en una coeducación ver a la pareja sexual o que decía la Charito inmediatamente si no hay reglas de convivencia dentro del establecimiento educativo pueden pasar un montón de cosas que usted nos acaba de decir como maestra y creo que en los colegios debe haber una unidad un espacio ya no orientador orientación vocacional creo que eso es cerrado es una digamos un espacio donde los chicos puedan hablar con sus maestros los maestros con los chicos es decir hay una cosa que tenemos que irla cambiando en la estructura del establecimiento educativo para que haya espacios de todo de todo este tema entonces el tema de las juntas no es que falta una comisaría interna en cada plantel no no porque lo vamos a lo vamos a volver punitivo más bien es un tema humano un tema que hay que tratarlo desde una visión humanista y esto va a permitir que los maestros los psicólogos del establecimiento el consejo estudiantil que hay que hacerle actuar para todo esto los chicos y las chicas lleguen a acuerdos de convivencia el código de la niñez no se equivocó cuando dijeron que hay que crear códigos de convivencia dentro del establecimiento educativo pero es de convivencia no solamente de los chicos sino de los maestros y cada uno pone lo suyo y se ponen de acuerdo para mientras haya más convivencia y menos violencia quiero dar el dato las juntas de protección para que ustedes denuncien hay cuatro espacios la junta de protección de la delicia que queda en la administración de la delicia del municipio la junta de protección del centro queda en las tres manuelas y la junta de protección que se va a crear va a quedar en el sur pero también el compina el consejo de protección de derechos en transición a consejo de perdón el compina en transición a consejo de protección de derechos que queda en la doce de octubre y pasaje pasaje ahí se me olvidó al lado del digamos del del hotel ya se me olvidó también el hotel no 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 el es en la avenida patria al lado del consejo de la de la corte constitucional corte constitucional ahí hay una avenida donde ahí está el consejo de protección de derechos donde pueden también presentar las las denuncias entonces las generaciones requieren otras cosas y nos tenemos que sentar justo hablar sobre este tema y todas las problemáticas porque el tema del abuso sexual que se produce y el espíritu de cuerpo de los maestros yo lo probé se acuerdan ustedes de la escuela república de china donde hubo un abuso sexual a una niña de seis años de parte del profesor de su profesor hicimos una abeduría y una vigilancia porque esto es un asunto de todos y de todas y resulta que el profesor diez años de prisión la niña fue protegida porque el problema es que cuando la madre denuncia sobre algo que está pasando la maestra denuncia hay espíritus de cuerpo que termina perdiendo la maestra como acaba de decir que la rectora terminó expulsada y las madres de familia tienen miedo de denunciar al maestro que abusa sexualmente cuando hay abusos ahí hay una abeduría una vigilancia importante y le estaba contando de la escuela república de china que en el caso cuando yo fui concejala hicimos una abeduría el maestro tiene diez años de prisión tuvo diez años de prisión y le quitaron su cargo de maestro porque abusó sexual de una niña de seis años y la niña está en condiciones porque le dimos atención terapéutica y le dimos soporte y acompañamiento a la madre para que pueda soportar todo esto que le vino porque los profesores la acusaban usted es una mentirosa porque hay un espíritu de cuerpo entonces hay que trabajar mucho eso te comento que en este momento está llamando una alta autoridad del ministerio a solicitarnos que le demos más informaciones sobre la distinguida maestra que tuvo la bondad de enterarnos de algunos milagros ¿no? yo le mando le mando a decir y le digo no voy a revelar mi fuente número uno le advierten a nuestro colaborador en producción que por favor no le diga la señora que han llamado el ministerio de educación es decir quieren sancionarlo o algo por el estilo ¿es para qué? ah es para investigar para investigar más bien que parte de información no pues vele a usted la grabación pues ahí está todo sí pero no le revelé además no tenemos usted registró pero eso es de confidencialidad absoluta y total no tenemos por qué revelar nuestras fuentes ok vamos adelante y bueno agradecerles ya no tenemos nada allí no nos queda nada de pendiente el tiempo como que se nos agotó pero falta una opinión de Paulina Ponce para que haya un desenlace de este conversatorio incluso con la comunidad que ha tenido la bondad de llamarnos ¿Paulina? un mensaje para la maestra nosotros como fundación a su lado hemos estado en varias escuelas y sabemos la frustración que usted vive lo que le pido es por favor no bote la toalla siga trabajando para proteger a los chicos hay formas de hacerlo y creo que los maestros son una fuente tan importante de conexión para los niños y muchas veces ellos ven antes que los padres los síntomas de abuso entonces como maestros por favor no nos hagamos de la vista gorda si vemos si vemos a un niño golpeado averigüemos que pasa protejamos si vemos que un niño tiene un cambio de comportamiento extremo en la casa en la clase averigüemos que pasa porque con su comportamiento los niños nos están pidiendo ayuda y muchas veces auxilio entonces por favor miremos a nuestros niños miremos a nuestros hijos y ayudemos a seguir adelante una pequeña información conozco cuando estuve trabajando en la en la en la defensoría pública que el ministerio de educación tiene un programa de prevención del abuso sexual y delitos sexuales valía la pena Gonzalito una sugerencia que viniera el personero del ministerio de educación para que cuente que está haciendo el sistema educativo yo conozco que existe un trabajo alrededor del tema de delitos sexuales dentro de los abuso sexual dentro de los establecimientos educativos para completar la información para desarrollar la aquí lo vamos a hacer en tiempo inmediato 8 con 9 minutos casi 10 minutos las 8 con 10 minutos muchas gracias de nuevo a todos ustedes y enseguida señoras y señores el ministro coordinador del área económica del gobierno del presidente Correa estaremos después de contados instantes con Patricio Rivera muchas gracias economista y señor ministro coordinador de la política económica por estar con nosotros qué sé yo en 60 90 120 segundos un poco más pero sonrían mis compañeros aquí están nuestros anunciantes en la noticia que es amén la